Quiero saber cuál es el concepto de este nuevo programa Cuéntate con Francis y qué lo hace diferente a otros programas que hay en televisión. Es un late night, esto es un programa de variedad, aquí hay entrevistas, yo diría más compartir, entrevistas se escucha bien formal pero sí, básicamente te sientas y aquí te hago un par de preguntas o puede ser viceversa, pero es un compartir. Después de ese compartir vamos a tener unas dinámicas, ya sea aquí, ya sea en el mismo estudio, locuras. Un juego muy interesante, tenemos también mucha dinámica en la calle con las personas, estamos de frente con ellos haciéndoles bromas, retándolos, regalando dinero, digo poniendo a que se los ganen también. Las comedias van a ser, van a ser dos comedias diarias, pero son comedias cortas, pero sabrosas, short and sweet, como dice el refrán. Definitivamente ha sido de ayuda, verdad, las experiencias que he tenido a través de dos años, pero está como productor ejecutivo completamente diferente porque ahí eres tú el que tienes que tomar la decisión y pues sí, ha sido súper interesante porque estás creando y cada vez que creas algo y cuando ves esa pizarra llena y ves este, fulano de tal va a estar tal día, esto que se va a hacer, entonces tienes un equipo grande trabajando contigo, eso te emociona y estás ahí, estás ahí. Ahora, hay muchas decisiones que se toman a última hora que pueden crear estrés, que tú haces, pero no hay nada más que uno mirar, relajarse, empezar con los contactos nuevamente, si lo logramos una vez lo podemos hacer otra vez y cuando venimos a ver, en menos de una hora ya resolvimos la situación, claro, apresurados, pero no preocupados. El pueblo de Puerto Rico me ha demostrado que le ha agarrado cierto cariño a muchos de mis personajes, este, incluso hasta se identifican con muchos de ellos o pueden compararlos con personas que conocen, que eso está bien gufiado, porque los personajes han sido creados en base a la que muchos hemos percibido y personas que conocemos, o sea que vengo con los clásicos, Cascarita, Félix el embustero, Joaquín, muchos de ellos tradicionales, hay muchos de ellos que llevo ya en la televisión, pues porque los conozco y es más fácil trabajar con ellos, pero obviamente dándonos la oportunidad de seguir creando personajes. Tengo excelentes comediantes, personas con trayectoria, quizás no mucho en la televisión, pero sí con público y que sí que personas que tienen carisma llaman por sus ocurrencias. Tengo a Melisa Rodríguez, que la hemos visto en Teatro Breve, la hemos visto en Impro, que es excelente, una de mis favoritas. También tenemos a Jason Calderón, tenemos a Titito Sánchez, Jason Calderón lo conocemos en las redes, las manitas y el vacilón y su ocurrencia, el tipo genial. Titito Sánchez, Titito es un talento nuevo, que yo lo vengo viendo hace tiempo. Él tenía algo peculiar, a mí me llamaba mucho la atención, yo creo que es el look, bien laid back, me acolaba mucho a mí, lo irreverente que es también y lo atrevido que es y de cuál se puede trabajar, porque nada más de verlo, mirarlo, te da gracia. El tipo es bien funny y las propuestas son brutales. Y tengo a Ricardo Lugo, que está en las redes sociales como Tralugo, que también es un tipo de instrumentos, dirección, creatividad, stand-up comedian, y es un tipazo. O sea, el elenco que está por el momento, como si nos conocemos de toda la vida. ¿Dirías que este va a ser un espacio, o que puede ser un espacio para nuevos talentos? Definitivo, definitivo. Y van a haber muchos. Incluso tenemos una competencia, que esto es para talentos nuevos, personas, ¿verdad? Pues saben poco a poco conocer, aunque es un concepto de Félix el embustero, pero estamos trabajando con lo que son las ocurrencias de las personas. Por ejemplo, mucha gente dice, ya, tú metes más embustes que Félix el embustero, porque envían videos parecidos, ¿verdad? A la personalidad. Entonces vamos a aprovechar eso y vamos a hacer una competencia de quién tiene la historia más creativa, y Félix el embustero, pero esto es cierto, Félix el embustero va a estar dándole 5 mil dólares al ganador de ese concurso. Está bueno. 5 mil cascajos que son buenos. Quiero entretenerlo, quiero que la pasen brutal conmigo y me acompañen un rato más, y ya que tengo esta posición de productor, quiero seguir creando contenido, quiero seguir creando programación. Félix el embustero